Música Yo soy cuidador de gallos Prácticamente cuando un gallo va al combate uno tiene que entrenarse el gallo más o menos un mes, un mes y medio para que el gallo esté en buenas condiciones buena alimentación vitamina se le puede dar maíz plátano maduro un combate maíz molido leche clean cola granulada huevo cocido por ejemplo hay gallos que pelean en 3-10, 3-5, 3-6, 3-7 si yo tengo un gallo que pelean en 3-5 no lo puedo subir a 3-10 ¿por qué? porque el gallo no pelea igual el gallo debe siempre estar nivel de peso hay gallos que pelean por un millón, dos millones uno se gana el 20% de la saca del gallo por ejemplo si el dueño le juega toda la plata yo como cuidador me gano el 20% de la saca del gallo el entrenador si el gallo pelea por un millón me gano 200 ¿usted tiene un gallo? tengo varios ¿y los pone a pelear? claro ¿cada cuánto pelean? por ejemplo si el gallo está listo para pelear en el mes hay 3 o 4 gallos para pelear los que estén en condiciones de pelear oye ¿y cómo celebran aquí el 20 de julio? bien fiesta trago ¿no hay pelea de gallos? no, no, no fútbol, deporte, nada más lo que hay aquí ¿cuál es el problema para usted que tiene el barrio? hay seguridad muchos rateros, muchos bandidos ¿a qué hora? a cualquier hora del día a cualquier hora hay aquí hay bandidos se meten a la hora menos pensado estás sentado en la puerta de tu casa y te atracan enseguida sí, sí la ciudad de la 20 de julio es un barrio muy unido es un barrio que se caracteriza por eso porque siempre estamos unidos el vecino con el otro nos ayudamos entre otros así aquí hay una tiendecita que es la Virgen del Carmen al frente habemos unos vecinos que nos ponemos como hay un palo de mango así igualito nos ponemos a tomar y nos tomamos la frita los domingos ahí bien bacán una vaina chévere y se pasa un momento agradable hacemos asaditos que la carnecita que el chorizo una fiesta muy chévere muy bacana agradable que arregla el barrio se alegra chévere se hace en fútbol campeonato un campeonato desde un mes antes se viene haciendo el campeonato todos los domingos juveniles de niños y de adultos y el día 20 se hace lo que es la final la final por ejemplo la final en el fútbol se hace corrida de saco se hacen muchas actividades para alegrar el barrio si gracias a dios la alcalde ha hecho una buena obra en eso ahora mismo recuperó la cancha de garperea una cancha muy hermosa la recuperó quedó muy lindo antes estaba lleno de marihuanero de coleto llegaba ahí de toda vaina si me entiendes pero ahora que pasa que ahora los niños tú lo ves y ese parque todo el tiempo está lleno a toda hora no da abasto el parque quedó la verdad un parque excelente pero quedó muy pequeño no da abasto porque la ciudadela 20 de julio acuérdate que son bloques son de cuatro pisos y son dobles ahora sácale nada más por ahí cuatro niños por bloque y a esa canchita no da abasto si tenemos unos problemas últimamente hace como de tres cuatro meses acá se viene presentando mucho el vicio que vienen por ejemplo pelados de carrizal 7 de abril de por allá esos barrios así cerca de aquí venezolano que se ponen mucho a meter vicio y a vender vicio por aquí también ya pasan por aquí con el tabaco con marihuana prendido como si nada la problemática por te digo la inseguridad insegura en el sentido como te digo yo a veces pasa la moto alguien que pase pero ya casi no se está viendo porque ya tenemos el frente de seguridad otra cosa el basurero que hay ahí por el colegio al frente de aquí mismo en la esquina los carros nula coge y tiran las basuras escombre ahí en la esquina al frente del colegio bueno nosotros aquí el 20 de julio ya casi no es como antes porque en verdad la ciudadela 20 de julio son los bloques según el barrio acá es Villa Metrópolis entonces donde lo celebran es en los bloques pero ya tampoco es como antes antes pues había unos vecinos que eran los que se se esmeraban por celebrar ya no ya nada más en una pequeña cosa una misa y ya ya no ya no no ya no ya no ya no no no